¿Qué digo yo siempre? Llamalo a Walter. Seguro. Llamalo a Walter. Hola, Walter. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo te va? Ahí estamos con Walter Varas. Buen día. Comunicados en este momento porque... Buen día. Bueno, Walter, algo anticipamos nosotros el otro día con respecto a la posibilidad que van a tener los oyentes de participar a través de nuestro programa, a través de la radio, en definitiva, para ganar... Bueno, atención, que Walter nos lo va a contar ahora, justamente. Bueno, Walter, concretamente, ¿qué es lo que podés anunciar esta mañana? Sí, Hugo. Hemos dispuesto, junto con la gente de Sol Real, la gente que nosotros representamos acá en Santa Fe, sobre la línea calor, para el Día del Padre, sortear un asador crioso, ¿cómo se llama? Para 10 kilos de cocción de carne. Ajá. Para las escuelas que tengan comedores escolares, bueno, una cocina industrial de cuatro ornachas. Qué lindo. Bueno, bueno, bueno. El Día del Padre, bueno, eso, todos los padres se tendrán que anotar, ¿no es cierto? Ya les vamos a contar de cómo y de qué manera lo vamos a organizar, pero ya está... y de qué manera se tendrán que ir anotando. Y bueno, lo haremos el sorteo el sábado ese, anterior al Día del Padre, para que ya lo puedan estrenar el día domingo, si quieren. ¿Qué características tiene este asador criollo, fundamentalmente, de la gente de Sol Real, Walter? Es como ya lo anticipó Miguel hace un par de fines de semana. Sí. Es una cosa muy económica, tiene muy bajos costos de consumo de gas, llámese o gas envasado para gas natural. Se puede cocinar hasta 10 kilos de carne en un tiempo de unas dos horas, dos horas, quince, por ejemplo. Tiene listo un lechón, un cordero, un chivito. No hace falta darlo vuelta, porque tiene cocción pareja de los dos lados. Oh, claro. Se desgrasa completamente en una bandeja inferior que tiene, así que menos problemas también para las amas de casa, cada vez que tienen que estar remenando con todas esas cosas. Está bueno. Es fácil de usar, es cómodo de transportar. O sea, se puede, si está para gas envasado, se puede llevar de peña en peña, o de casa en casa, de una quinta a la otra. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cuál es el mercado que ustedes tienen, digamos, a dónde lo ubicás, a quién se lo vendés vos, por ejemplo, acá en Santa Fe, en la región, la experiencia? ¿Qué te dice? Por ejemplo, ha venido, ha sido un caso muy particular, o sea, si hacemos un rango de edades, la gente que más ha concurrido y ha consultado, y algunos han comprado, es del rango de los 50, 55 años en adelante. Y los vecinos, por ejemplo, han sido las, muchas casas de fin de semana. Claro. La gente que vive en casas de fin de semana. Mirá vos, mirá vos. Bueno, y demás está decir, con respecto a las características de lo que es la cocina industrial de cuatro hornallas, que vamos a regalar para comedores barriales, claro, la utilidad que tiene, ¿no? Así que, bueno, me parece muy interesante, muy importante. Ya vamos a ver cómo y de qué manera nos vamos a ir contactando. Esta es una cocina industrial de cuatro hornallas, como decimos, totalmente nacida inoxidable, con horno, en la parte inferior con ladrillos refractarios. El comedor que resulte ganador, porque delicia la gente, o ahí está, después vamos a estar ahí diciendo eso. Solamente nos tendrán que decir a dónde hay que entregarlo y si lo van a necesitar para gas natural o para gas envasado. Después no tienen ningún tipo de costo ni de traslado, nada. Solamente hay que llevárselo, nada más. Walter Varas, un fuerte abrazo. Gracias por esta actitud, por esta generosidad tuya y de la gente de Sol Real, con quienes vamos a estar comunicados seguramente pronto para dar más detalles de lo que son estas cosas que realmente a muchos sorprenden, pero gratamente, porque realmente se están imponiendo en el mercado. Sí, o hay que, ante todo siempre hay que seguir mirando para adelante, más allá de los altibajos que pueda tener en nuestro país, siempre hay que seguir trabajando, nunca hay que bajar los brazos y darle para adelante. Y dejá de mandar un saludo para mi hijo Francisco que hoy está cumpliendo 5 años. ¿5? 5 años, el más chiquito. Muy bien, muy lindo. Que no se enojen los demás, saludemos a toda la familia, Walter. A la barbacita también. Sí, tú. Que bastante lo banca. Bueno, y por supuesto, cuando digo la familia, digo tu mujer. No, bueno, mi señora por supuesto es la de las patas de la empresa también y es la pata de la familia. Nos olvidamos y después vos sabés lo que pasa, ¿no? Hace algo a la parrilla, Walter. No se escuchó, Jorge. Hace algo a la parrilla, Walter, querido. No hay problema. Tomá, ¿eh? Va para adelante. Él es el que organiza todo después, las peñas. Mirá, tiene un organizador de peñitos, ¿eh? Bien. Somos 6. Sí, 6. 6 somos, ¿no hay problema? Acá Mantra se anotó enseguida, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay problema. Muy bien. Walter, un abrazo. Buen fin de semana. Buen día, Hugo, por el llamado. Saludos, ¿eh? Saludos a todos. Ahí estaba Walter Baras. Hola, Walter.